Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y la PGR además investiga el asesinato de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato del PRD a diputado federal por el Distrito 32, con cabecera en Valle de Chalco, en el Estado de México. El aspirante fue asesinado ayer por la tarde en el interior de su casa de campaña por un grupo de sujetos que llegaron al domicilio y le dispararon a quemarropa, provocándole una lesión en el tórax. En el lugar también se encontraba el candidato a regidor Tonatiuh González Olvera, quien se encuentra grave, atendido en un hospital.